Estas veladoras fueron puestas afuera del edificio donde tres ancianas fueron despiadadamente asesinadas presuntamente a manos de este hombre, Kevin Gavin, a quien las autoridades detuvieron en las últimas horas. La conmoción no es para menos. Una de sus últimas víctimas, el 15 de enero, fue Juanita Caballero, quien fue encontrada muerta dentro de su apartamento por su hijo. La abuela, de 78 años de edad, había sido estrangulada con un cable telefónico. La imagen de mi madre muerta es algo que jamás podré superar. Esta vecina conocía a Caballero y la describe como una mujer tranquila. Siempre la saludábamos cuando ella bajaba, era una persona enfermita y todo, y ella bajaba, siempre estaba en el labio, se bajaba y subía. Previamente, en abril de 2019, Jacolia James, de 83 años, había sido hallada con heridas muy sospechosas en su torso y cabeza, y en el 2015, Myrtle McKenney, de 82 años, fue encontrada por su enfermera tirada en estado inconsciente en el piso de su cocina. Al principio, se pensó que su muerte había sido por causas naturales, pero trabajadores de la funeraria descubrieron una apuñalada en su cuello. Según las autoridades, Gavin estaba bajo la mira por el crimen de 2019, pero tras el asesinato de Caballero, el hombre de 66 años de edad con un amplio récord criminal, confesó al asesinato de las tres mujeres, alegando que las mató como consecuencia de peleas relacionadas con dinero. Tras el arresto del sospechoso, familiares y vecinos de las víctimas le están pidiendo a las autoridades de vivienda de la ciudad que instalen cámaras de seguridad en todos los pisos del edificio, ya que creen que éstas pudieron haber ayudado a la captura del presunto asesino mucho antes. Por el momento, Gavin enfrenta tres cargos por homicidio en segundo grado. En Brooklyn, Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto.